¿Qué es la Universidad de UNICEF? sobre el trabajo en conjunto de un plan de evacuación y la experiencia que UNICEF tiene en el mundo. Así que muy agradecidos como Estado Provincial. Todos estamos haciendo un esfuerzo magnificado para lograr el sueño de que las escuelas puedan normalizar su actividad lo antes posible. Lo más importante en una emergencia es que los chicos sientan que las cosas se están volviendo a la normalidad en sus entornos. Y sus entornos son su familia, su cuadra y su escuela. Todo lo que podamos hacer para llevarlos en esa dirección les va a dar a los chicos tranquilidad, va a calmar sus temores, les va a ayudar a los padres de familia en la comunicación con ellos. Y son siempre un paso muy positivo para protegerlos de manera especial en esta parte del después de la emergencia que suele ser muy complicada. Todos fuimos afectados y los equipos de psicología social están trabajando fuertemente para que los docentes, los auxiliares, los alumnos puedan trabajar esta situación. Así que de esta escala estamos convencidos que trabajando con los chicos, con los docentes, con los auxiliares, asegurando las cuestiones de infraestructura, le vamos a dar a toda la comunidad educativa la tranquilidad que los chicos están donde tienen que estar y en las condiciones que tienen que estar reorganizándonos. Y nuevamente la escuela como un gran organizador social. Gracias por ver el video.